Yo quisiera tener la esperanza de saber si podré despertar. En tu pecho la llama divina que se enciende en el ansia de amar. Si tu amor es real y sincero, no es difícil que pueda llegar. El momento en que muestras tus almas en el cielo se puedan juntar. Buscaré más allá del azul el camino en el que me esperes tú. Y hallarás desejando la flor que dirán si es verdad tu gran pasión. En las estrellas colgando para ti tengo yo un caminito de amor. Caminito del cielo va mi cariño. Caminito del cielo te esperará. Caminito del cielo te va buscando y el aire que va pasando tus besos le da. Caminito del cielo se van volando. Caminito del cielo se encontrarán. Caminito del cielo... Caminito del cielo... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!